Como cada martes, el Ayuntamiento de Metepec, a cargo de la Alcaldesa Gabriela Gamboa Sánchez, llevó a cabo la Audiencia Ciudadana, esta ocasión en el fraccionamiento Fuentes de San Gabriel, audiencias en las cuales los ciudadanos dan a conocer sus peticiones. Pues vine a externar, no un punto, creo que muchos, para favorecer los servicios públicos, como son alumbrado público, vigilancia, entonces pues todo eso ahorita lo externé y ojalá y se lleve a cabo mi petición. Vine para que me apoyara el DIF para aparatos auditivos para mi mamá. Trato directo con las autoridades correspondientes es lo que agradecen los metepequenses. Sin embargo, pues la verdad sí nos atendieron bien, nos orientaron y la verdad me gustó mucho cómo es el trámite, ya es directamente con los directores de todas las instancias, ya no hay intermediarios. Bueno, porque creo que nos estamos viendo la cara, veo quién me está atendiendo, me dio teléfono, número, un correo electrónico, por si no se lleva a cabo mi petición, pues yo tengo que insistir para que esto se cumpla. Por otro lado, la directora de Educación dio a conocer que el Ayuntamiento se encuentra trabajando para minimizar el índice de analfabetismo en el municipio. La instrucción de la presidenta es muy precisa y muy clara, hay que atenderlos y darles la oportunidad de que sigan estudiando la preparatoria, ya sea en línea, abierta, y pues bueno, la preparatoria también en INEA, que nuestra presidenta ya nos pidió que también busquemos la posibilidad que INEA también en su momento nos pueda atender con este servicio. La verdad que el impulso a los adultos que no han estudiado y a los jóvenes que quieren seguir estudiando, pues la presidenta municipal los desea apoyar. Escuchar, atender y luego resolver es el compromiso del gobierno de MTP hacia sus ciudadanos. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Patricia Tomás.